El 24 de agosto voy a cumplir 7 años, 7 años de haber obtenido mi segunda oportunidad de vida, 7 años que disfruto con mi familia gracias a los excelentes médicos que tiene la caja costarricense, el seguro social, a los medicamentos de calidad que me dan y al cuidado que me dan de seguimiento post trasplante. Para mí ha sido algo grandioso, primero cuando yo comencé mi proceso con mi enfermedad, me decían en todos los hospitales que en Costa Rica necesitan trasplantar adultos de hígado porque el programa estaba cerrado. Me costó mucho asimilar eso, me decían que tenía que ir a otro país. Entonces comencé a buscar y a buscar y a buscar médicos en todo lado hasta que llegué al hospital San Juan de Dios, donde me pusieron en mi terapia y ahí el médico que me dio, el doctor Denny Landaverde en el San Juan de Dios, me colocó con los médicos del centro de trasplante hepático, que estaban en el hospital de Nini. Entonces ahí recibí mi trasplante, un trasplante que no hubiera sido posible si no hubiera sido por la caja, por el aporte de todos los costarricenses y por un órgano que una familia me donó sin conocerme. ¡Gracias!